Muy buenas a todos chavales, soy SebasHD y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno chavales, os traigo por fin ya el primer vídeo del 2017 Sé que es un poco tarde porque ya estamos a febrero, pero bueno Nunca es tarde si la dicha es buena, así que nada, os voy a dejar con el vídeo Es un pack opening ahora en esta semanita que han salido los nuevos One to Watch Me sale un One to Watch tochísimo que vale más de 500.000 monedas Así que nada, quedaros a verlo y nada, os dejo con el vídeo Por cierto chavales, antes de empezar con el vídeo Quería deciros que el pack opening hay algunos sobres pues que sí que está la reacción Como es el caso de cuando me sale el One to Watch tochísimo y otros más Pero hay otros que como me sale mierda basura Pues entonces os lo comento por encima y ya está Así que nada, ahora sí que sí empezamos con el vídeo Y bueno chavales, aquí ya empezamos a abrir los sobres Primer sobre en el que nos iba a salir Conseguí media 83, portero italiano del salzuelo Que bueno, no estaba mal porque nos venía bien para los SBCs que estábamos haciendo Del One to Watch asegurado Así que bueno, nos lo guardábamos, todo lo demás lo descartábamos Y bueno, segundo sobre, segundo sobre nos iba a salir delantero centro brasileño Alexandre Pato, que la verdad no entiendo por qué salían los sobres Si ya se ha ido el Villarreal a la liga china Así que no lo entendí en ese momento Y bueno, luego también nos salía Narsing Que era transfer, se ha ido al Swansea Pero no valía nada Tercer sobre, tampoco nos iba a salir nada De momento no estábamos teniendo suerte Tercer sobre, Karnetis, portero griego de la liga, o sea de la Calcio A, perdón 1082, pero que tampoco nos servía Y aquí ya empezaba a haber un poquito más de salseo Aquí ya nos salía un IF, Álvaro del Villarreal De mi club, del Villarreal Que bueno, no tienen malos stats, pero... No, sí, me lo quedé, me lo quedé También nos salió Sterlingui en Zonzi Que tampoco estaba mal Millas 82 Así que este sobre dentro de lo que cabe No estaba nada, nada mal Nos lo guardábamos, todo eso Lo demás, pues, no tenía mucha importancia Así que bueno, ahí ya Nos salía aquí Era brasileño, MI, del Bayern Douglas Costa Que no estaba mal en una mejora de oro Pero eso sí era transferible O sea que ni tan mal la mejora esa de oro No salía Douglas Costa y Kaka Otro medio 82 Para los SBCs Que ya os digo, me venían estupendos Esos sobre Y bueno, luego ya abríamos La del SBC de verano Intransferible Y aquí nos iba a tocar Alison Sí, Alison Y bueno, aquí ya os dejo Con las reacciones en directo Espero que las disfrutéis Megasobre ¡Eh! ¡Man of the match! ¡Ojo! ¡Man of the match a Yew! De la Premiere Se vino las 12.000 monedas que valen Enviamos la plantilla Punto Watch transferible No la he jugado demasiado, lo sé Pero ahí está, lo abrimos ¡Canté! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Canté! ¡Ay, qué gallo! ¡Ay, qué gallo! ¡Canté! ¡Ay, qué gallo! ¡Vámonos! ¡Canté! ¡Canté! ¡Canté en el transferible! ¡Ay, qué sacada! ¡Qué sacada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Recogérmela! 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 ¡Ay, qué sacada! ¡450.000! ¡Ay, por favor! Este se viene al club, se viene al club ¡Madre mía! ¡Compañero Willy! ¡Madre mía, qué sacadote! ¡Madre mía, qué sacada!